Control de gusano cogollero a través de trampas universales. Mi nombre es Juan Pablo López, les quisiera explicar el proceso de cómo poner trampas para prevenir la plaga de gusano cogollero. Los ingredientes son 40 litros de agua, 3 kilos de melaza y medio kilo de cáscara de piña. Proceso de preparación. Se disuelven los 3 kilos de melaza en los 40 litros de agua. Se licúa la cáscara y la incorporamos a la mezcla. Se mezclan todos los ingredientes y se deja fermentar de 5 a 8 días. Para elaborar la trampa, cortamos 3 lados de la garrafa. Por el lado restante, hacer 2 orificios para atarla a un poste. ¿Te gustaría ver el resultado? Espera la segunda parte. Y recuerde que confira si es posible.